Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Kingdom War for Cybertron Waspinator y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Waspinator en su modo robot precisamente, vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos ver en primer plano la cara de su modo animal el cual como sabemos es una avispa gigante vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo en su modo robot en primer plano bueno, y aquí podemos verlo junto a Beats Megatron, Blacaragnia y Scorponok Predacon Scorponok precisamente bueno, y acá podemos verlo sosteniendo uno de los discos dorados que aparecen en Beats Wars bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con su versión original de Beats Wars bueno, y acá podemos ver que puede usar como arma en su mano derecha su aguijón precisamente como ustedes pueden ver aquí bueno, y acá podemos verlo en su modo robot visto desde la parte trasera a la parte posterior bueno, y acá podemos ver de frente el modo animal de este Waspinator como yo ya les dije anteriormente es una avispa bueno, y acá podemos verlo también de frente pero visto desde arriba bueno, y podemos ver que posee esta tarjeta de colección la cual podrán ver que es Unicron de Kingdom War for Cybertron bueno, y acá podemos ver otra tarjeta del mismo personaje también de Unicron bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo animal visto desde el costado izquierdo no, desde el costado derecho y de frente bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot con su arma guijón precisamente y aquí podemos verlo también en su modo robot y también con su arma guijón bueno, y acá podemos verlo en su modo bestia visto desde el costado izquierdo y aquí podemos verlo desde la parte trasera también en su modo animal y bueno, esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao